Música Música Yeah, yeah, yeah Todos aquellos días junto a ti siguen ahí Y el tiempo que pienso en ti Estás en mi corazón ¿Qué puedo ver? Para que tú entiendas Lo que hay entre los dos Mis sentimientos te enfrentan más Mi vida sigue igual Me siento mal por todo lo que dije ayer Y me arrepiento Y sé que sigues pensando en mí Sigo en tu corazón Pero el amor se terminó No queda nada entre los dos Ahora volverás mi vida Por favor quédate Es que tú mueres por mí, mi amor No hay nadie que llene en mi corazón No voy a llorar Solo quiero vivir Vas a volver para estar junto a mí Y ahora te vas a joder, mi amor Porque no voy a llorar más por ti No voy a dejar que te acabeches de mí Yo soy yo, la cadena te está aquí No voy a llorar más por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!